Amigos de Recurio Paranormal, entramos a la última etapa de este subprograma, vamos a iniciar con la investigación de la semana que hoy obviamente vamos a tener algo muy especial para todos ustedes. Hoy más que tema de investigación, queremos presentar todo lo que a lo largo de este tiempo la gente nos manda a través de WhatsApp o a través de Inbox, todo esto que vamos a presentar son fotografías de los seguidores, júzguenla por favor, participen, interactúen con nosotros a través de redes sociales, ahí está Anaí en la computadora súper pegada, contestándoles a todos de manera inmediata y pues bueno, vámonos con la primera fotografía mi queridísimo Beto. A ver mi Cristiano, me gustaría que tú explicaras esta fotografía, ella es una compañera de radio también y por ahí nos mandó la evidencia, donde nos platica que en su espejo obviamente sale algo, te voy a ser bien sincero mi querido Cristiano, me gustaría que tú lo explicaras. Mira, yo de cierta forma tengo mis dudas de la foto, sinceramente te lo digo, porque desafortunadamente son, pareciera que son, que es una fotografía tomada casi al momento, pero digo, si se percatan está un cuadro y en este, dentro del círculo que está dentro del cuadro, ahí en una de ellas aparece la silueta de un niño y en la otra no, entonces vaya, es complicado digamos creer en esta fotografía porque pues pudieron ser dos momentos diferentes, aunque ella está vestida de misma manera, entiendo que a lo mejor pueda haber algunos segundos o minutos de diferencia entre una y otra, pero pues igual a lo mejor el niño sacó una de las fotografías o simplemente estaba presente y salió en el reflejo en ese cuadro, no sé, yo de fin, te soy bien honesto, esta fotografía yo la digo, la quiero presentar y la quise presentar porque al final hay que poner sobre la mesa la evidencia para que sea juzgada, lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros no buscamos convencer, simplemente presentar para que ustedes digan si es verdad, dice un amigo mío, si existen o no existen. Exactamente. No, pero bueno, si es verdad o no, entonces para mí la verdad esto no tiene nada de paranormal. Ok, vámonos a la siguiente imagen, que obviamente esta es de las más impresionantes que nos han llegado, por ahí ya lo hemos presentado como en dos ocasiones, donde hacemos mención, obviamente la chica se está tomando una tipo selfie y sale a su costado el rostro de la Santa Muerte, ella nos hacía hincapié, no si te acuerdas Cristian que yo les comentaba esa parte, que su papá se dedicaba a adorar a la Santa Muerte, a la niña blanca como comúnmente se le conoce y nos preguntaba algo muy peculiar, que obviamente si, por ejemplo, en lo personal me sacó de onda que me lo haya dicho directamente a mí, que cómo le hacía para deshacerse de ella, le dije desafortunadamente, obviamente si tuvimos que corroborar esta información para poder dar un buen consejo, pero desafortunadamente lo tuvimos que decir las cosas como son, no se iba a poder deslindar de este ser por cuestiones de favores, que a lo mejor el papá pidió para que la cuidara, realmente a lo mejor es un poco complicado estar hablando de esta situación, más sin embargo, pues obviamente eso fue lo que se le aconsejó, se ve claramente al lado de ella, de hecho decidimos tapar el rostro, el rostro calabérico de la niña blanca, creo que si tiene zoom o es la original Cristian. No, nada, son las fotos originales. Sí, bueno, realmente, obviamente usted lo puede estar checando en este momento, si nos está viendo a través de www.planoinformativo.com, no necesita el zoom, o sea, realmente es muy perceptible la imagen de una cara de una calavera. Oye, yo, bueno, ahorita continuando, quiero mandarle un saludo, aquí nos escribieron a través de la fanpage Brett González Cárdenas, que es una seguidora de Hueso Colorado, que nos dice, saludos, estoy escuchándolos en carretera rumbo a San Luis Potosí, qué padre que por ahí, pues la gente que ya afecta este programa, pues nos siga, de corazón, de verdad, apreciamos mucho ese gesto. Sí, muchos saludos, obviamente con mucho cuidado, porque obviamente mucha gente lleva a las prisas por las vacaciones, entonces, Diosito cuide tu camino. A darle la siguiente foto. Esta fotografía, sinceramente no recuerdo quién la mandó Beto, pero estaban, entiendo bien, en un festival, o si no me recuerdo hasta creo que fue en temporada de Día de Muertos, de Halloween, están estas personas tomándose una foto y sale una persona que no tiene ni máscara ni nada, que de hecho no tiene nada que ver en el encuadre de la fotografía, pero que está como queriendo, como posando, que la verdad tiene un rostro bastante tenebroso, digo, aunque yo me imagino que es muy parecido al niño que tú comentabas, porque tiene también la cara, color carne, o sea, como una persona normal, y pues bueno, interfiere dentro de esta fotografía, en la parte del medio de dos de las mujeres que están tomándose la fotografía aquí en este, yo me imagino que era algún festival o algo dejado. Sí, era lo de la marcha zombie en el 2013, si no mal recuerdo, no, 2014, y obviamente esto fue en la Casa de Cultura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, este ser obviamente desaparece y sí se ve una cara afilada, hasta con un sombrero, de aquellos años después de la Revolución, así vestían los hombres, mi querido Cristian, y pues también la dejamos para que usted la juzgue en casa, vamos a la siguiente, mi producer. No sé si recuerdas, este, ay, cómo se llamaba esa red social, ay, Dios de Dios, a ver, ustedes no se acuerdan, la que era antes de Facebook, una muy, muy famosa, no, Metroflok, sí, sí se llamaba así, ok. En tus tiempos, porque yo a mí no me tocó esa… Ay, 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 resulta. Yo también me acuerdo, yo no me acuerdo, desde Facebook, Twitter para acá. Ah, ok. Bueno, esta fotografía, este, la chica comenta que la tenía, la tenía ahí de perfil, entonces que en repetidas ocasiones le hicieron en el comentario de quién le estaba agarrando el cabello, porque se mira, se mira claramente un, un, una mano empuñada, que obviamente le está, le está tocando el cabello. Es impresionante ver esta imagen, porque obviamente, este, esta, esta chica no la envía para que nosotros la analizáramos, yo la verdad creo que es verídica, es algún ser que obviamente la, la cuida, la protege y obviamente una forma de demostrar que están ahí estos seres, es tocando el cabello, que es lo más sensible al poderse mover, ¿no? O sea, realmente, como no tiene peso, pues entonces no es complicado para las energías poderse manifestar de esta manera. Vámonos a la siguiente. Pues ahí chaname, Chris. Esta nos la mandó, si no me recuerdo, Ricardo. Ricardo de Villa de Zaragoza, al cual le mandamos un saludote. El buen Ricardo allá hasta Villa de Zaragoza, donde le está sacando una fotografía a, a la, a la, a la hacienda, al frente de la hacienda, su esposa interfiere un poco en la fotografía, de hecho, de hecho es parte de la, del, de la cabeza, del, del, del cabello que se ve aquí en la fotografía, pero lo curioso es que en la parte de enfrente, digamos que algún ser, y al parecer es la famosa niña de las uvas, que está en este sitio, que, que, que está aquí, este, cuidando, no sabemos si cuidando o, o haciendo que se vaya toda la gente que llega a esta hacienda, se parece o se posa frente, frente a ellos, y creo que es muy clara, Beto, es una bruma muy bien formada, muy bien formada, que pareciera ser una niña, una niña que los observa, que la verdad, me acuerdo que, cuando nos mostraron esta fotografía, yo de verdad estaba incrédulo porque prácticamente se materializó una, una niña frente a ellos. Es una de las fotos más impresionantes que nos han llegado a través de, de la fanpage de Recurio Paranormal, y vámonos a la siguiente, mi querido Chuy. Esa fotografía también, este, nos la hicieron llegar de una casa de aquí por, veanaya si no mal recuerdo, esta chica que se está tomando la fotografía de seguidora, también de hueso colorado del programa, y obviamente me la hace llegar para analizarla, no dice que también se estaba tomando una fotografía, eso que hacen las chicas, no, tomarse en el, en el tocador, y que vio muy extraño algo, obviamente ya en la imagen, y si ustedes lo pueden, este, juzgar, pues se ve un rostro que se está asomando como de la puerta, es clarísimo, y la verdad, nosotros también nos impresionó, porque obviamente estarlo, este, revisando, pues claro, claro, tiene, claro, tiene que ver con la evidencia que nosotros hemos presentado, o que hemos obtenido en las investigaciones a las cuales nos dirigimos. Vamos a la siguiente. Esta fotografía también nos la hicieron llegar a través de inbox de Recorrido Paranormal, donde al tomar la fotografía, en el fondo, se refleja una persona, yo tengo mis dudas de esta foto, Beto, porque alcanzo a percibir que la persona que se ve atrás es la que toma la foto, aunque hay algo ahí de ruido que me da hasta cierto punto el considerar que pudiera ser verídica, porque pareciera que esta persona que se refleja tiene una de las manos elevadas, la otra mano no se ve, que es la que pudiera ser, que es la que saca la fotografía, pero bueno, nos hicieron llegar esta foto también a través del inbox, y pues bueno, yo tengo mis dudas, pero le damos luz verde. Ahí está la fotografía, para que ustedes la analicen en casa. Esta fotografía también nos la hicieron llegar a través de la fanpage, eso fue por Recorrido P de San Luis, donde una compañera le tomó la fotografía a su gato, dice que duró mucho tiempo guardar la imagen, porque la tomó con esos celulares que apenas empezaban a tener cámara fotográfica, entonces eran de muy baja calidad, pero lo increíble de la imagen es obviamente que está el menino, al lado aparece un rostro pequeño, que obviamente para mí no es un ser que tenga que ver con algún ser vivo, yo creo que para mí esta es un ser elemental que en ese momento se manifestó al lado del gato. No sé si nos podemos ir a la otra, Chuy. Bueno, esta fotografía también a mí de las más impresionantes fue tomada en la iglesia de San Agustín, aquí en San Luis Potosí, es la boda de, obviamente de unas personas que son seguidores también de Recorrido Paranormal, nos la hacen llegar, porque nos comentan que esta imagen, obviamente ellos no contratan a nadie para la fotografía ahí en su boda y la persona que está ahí en la iglesia les manda diferentes imágenes y ante esto sale la percepción de esta mujer que no tenía por qué estar ahí. Por ahí me mostraron varias imágenes donde de verdad yo estuve cotejando la información y a esto aunado de verdad la señora está sobre una chica de hecho de piel blanca y obviamente ese es un ser que se manifiesta en esta iglesia de San Agustín de hecho le dijo le dijo el padre cuando revisaron esta imagen Cristian que no era la primera vez que se manifestaba entonces probablemente esta energía se siga manteniendo aquí esta dama y se aparece en la iglesia de San Agustín es muy impresionante la imagen y la dejamos para que usted en casa la juzgue y de verdad creo que para mí es una de las más escalofriantes que nos han mandado a recorrido paranormal. Vamos a la siguiente. Esta fotografía Beto se tomó se tomó en si no mal recuerdo en la escalera de Estación Ventura me acuerdo no es cierto fue en la parada fue en si es cierto fue en la parada exactamente fue en la parada este Isaac si no me acuerdo creo que se llama que la verdad se volvió un seguidor de hueso colorado donde en esa ocasión nos acompañó se saca una famosa selfie y que es lo impresionante que cuando nos muestra la fotografía hay pareciera que hay atrás dos ojos como si estuvieran queriendo también posar para salir en esta fotografía y de hecho ese lugar recordemos que en la parada de hecho si no me acuerdo fue en el túnel fue dentro del túnel este ahí bueno nos sucedieron la parte de la psicofonía y mucha 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 evidencias dentro de tanto del túnel como de toda la hacienda que tiene muchísima historia pero aquí Isaac nos manda esta fotografía con estos dos ojos que al parecer pudiera ser por ahí una bruja lo que lo estaba siguiendo en ese momento pues bien ahí quedaron las imágenes que el público o sea usted nos envía a través de la fanpage del Curio Paranormal y si tienen más evidencia que enviarnos a través de Inbox de verdad será analizada y si obviamente como dice Cristian le damos luz verde se ha transmitido y les damos los créditos a todos ustedes porque realmente pues obviamente nosotros vivimos de ese tipo de manifestaciones y sobre todo de evidencia para que para estarla mostrando cada jueves a través de plano informativo yo creo que sí pues nos despediremos del programa del día de hoy no se lo pierda ya la semana que entra presentaremos yo creo que la investigación de Villa de Arriaga que me imagino por lo que hemos ya revisado va a ser una investigación impresionante y bueno también antes de despedirnos quiero enviar los últimos saludos de toda la gente que nos está acompañando a través de redes sociales tenemos aquí espero no brincarme a nadie y si no créanme que de corazón a todos les agradecemos tenemos a 7XS roxana hernández victor kb joha díaz jose jorge ocho aguirre ceci lara jessy rodríguez ashley narváez rafael jin dulce jiménez osvaldo delgado itzel monserrat alberto guadalupe alejandro jose andrés yoliz y bueno podría aventarme aquí otro programa completo agradeciéndole a toda esta gente que nos que nos comparte cada noche esta hora y media acompañándonos y escuchando nuestros relatos y pues bueno Beto muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este programa de recorrido paranormal pues no me agradezcas mi querido Cristian y me harías el honor que despidieras como lo hace nuestro compañero y amigo Sixto Banda pues bueno un saludo a Sixto Banda hasta donde está aún sigues creyendo que lo paranormal no existe mira debajo de tu cama recorrido paranormal donde el recorrido se convierte en leyenda buenas noches buenas noches